Hablar de un tema como es la enfermedad y el sufrimiento es algo que a ninguno nos deja de indiferentes porque de una manera u otra todos hemos pasado momentos críticos todos vamos a pasar por algún momento difícil o acompañamos o estamos al lado de personas que la vida a veces parece que le da muy duro, muy fuerte entonces en el momento en que nosotros decidimos estar ahí hacer nuestra aportación, estar en este ministerio hacer esa parte que tenemos nosotros para dar que es lo que estamos haciendo aquí pues entonces se hace más importante aún Enfermedad y sufrimiento ¿Cómo acompañar a la persona desde la empatía para abordar su angustia y preguntas existenciales? Esto es muy importante, ¿por qué? No porque tengamos fe o no porque nos vamos a encontrar cada vez más toda la variabilidad y toda la apertura no porque tengamos fe ya venimos preparados o tenemos un seguro de vida que nos protege de dudar que nos protege de replantearnos situaciones importantes que nos protege de pasar por una realidad como cualquier otra persona y esto es muy importante a la hora no solo de acompañar a una persona sino también de evaluarnos a nosotros mismos en cada una de nuestras etapas de la vida Quisiera iniciar con algunas consideraciones previas y muy muy importante, esto va a ser un conversatorio yo no vengo aquí a dar una disertación ni mucho menos, no es el objetivo quisiera que de forma muy fluida muy orgánica cualquier persona sin importar que crea que no, que sí, que su aporte no, todos los aportes son válidos en cualquier momento de mi presentación pueda interrumpir, pueda levantar la mano y así compartimos además vamos a compartir algunas cosas para ver también la experiencia que ustedes han tenido o situaciones puntuales que se les presentan y de pronto es como un poco difícil no abordarlo entonces vamos a trabajar desde esa perspectiva con mucha apertura cuando hablamos de enfermedad evidentemente estamos hablando de deterioro de alteración, de carencia estamos hablando de síntomas, de malestar es lo contrario precisamente a la salud pero cuando hablamos de sufrimiento esto conlleva ya una elaboración cognitiva mayor porque yo puedo sentir dolor y es normal todos los seres humanos salvo muy excepcionales casos y que son casos anormales como algunos habrán podido ver hace un tiempo atrás de una persona que no sentía ningún tipo de dolor y que se había roto un brazo, una pierna no recuerdo bien y se enteró mucho tiempo después porque no lo sentía el dolor pero estos son casos totalmente especiales y anormales pero todos sentimos dolor pero no necesariamente por sentir dolor o padecer una enfermedad necesariamente vamos a desarrollar ese sentimiento de sufrimiento no necesariamente yo voy a percibir esa realidad como una realidad tan poderosa en mí que totalmente nubla mi pensamiento, mi capacidad de raciocinio muchas veces mi capacidad de empatizar con el otro aún en mi estado con dolor o de sufrimiento entonces esto es muy importante ¿por qué? porque el dolor ya corresponde más al acto físico en sí pero el sufrimiento ya ahí entra la elaboración mental y ahí sí podemos entrar nosotros sobre todo para poder modular en lo que podamos modular esa realidad entonces cuando hablamos de sufrimiento tenemos que tener en cuenta algunas variables como son la tristeza, el cansancio puedo estar ansioso puedo estar dolido puedo estar incluso irritado, rabiado molesto con la vida ¿por qué esto me ha tocado a mí? es que yo he sido una mujer buena es que yo he sido una persona buena en mi práctica clínica yo soy psicogerontólogo, psicólogo clínico, psicoterapeuta y desde hace muchos años no solo con la pandemia pues realizo mi práctica clínica de forma online a través de videollamadas de Skype, Google Med, WhatsApp y todas estas cosas y eso me da la oportunidad de tener contacto con diferentes personas de diferentes partes del mundo Latinoamérica, América del Norte Europa y eso es algo enriquecedor y es una de las cosas que a veces me dicen mis pacientes pero ¿por qué Francisco? si yo toda la vida he sido una mujer súper responsable súper dedicada entregada me he doblado en cinco me he sacrificado y ahí veremos que el sacrificio no muchas veces es muy sano pero bueno me he sacrificado etcétera, etcétera, etcétera ¿por qué me toca vivir esta realidad? Amén y estas son parte de las cuestionantes que ustedes como agentes de Pastoral de la Salud que acompañan a personas o en su vida personal familiares, amigos, pareja, etcétera, etcétera van a encontrarse y algunas veces nos van a cuestionar y nos van a cuestionar aún más porque estamos representando algo mucho mayor vamos en representación de pertenecemos a un colectivo que está buscando de una manera u otra aliviar el sufrimiento de las personas entonces esta es una de las cosas que nos van a preguntar muchas veces ¿por qué a mí? y nosotros mismos muchas veces también nos hacemos esa pregunta eso conlleva ya como dije una elaboración más mental porque yo ahí voy a empezar a aplicar juicios de valor voy a sacar todo lo que vengo cargando de una manera u otra que también es muy importante ¿ok? y tenemos aquí la contrapartida desde el otro prisma que es la salud ese estado de completo bienestar físico mental y social ¿y por qué quise poner esta definición? y me dirán bueno pero es que eso es muy idílico hasta yo lo pensé al ponerla pero es que hay una parte que mucho tiempo se ha dejado de lado porque nos hemos centrado solo en la visión tradicional médica ¿no? de ver el sufrimiento desde la parte o las enfermedades desde la parte física ¿no? y hemos dejado de lado algo muy muy importante y tan básico como son las emociones como es la elaboración cognitiva mental de lo que a mí me sucede entonces esta definición también lo abarca ¿no? no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades abro la puerta abro la puerta precisamente a valorar que yo puedo estar enfermo de manera psíquica a nivel mental y se ha demostrado incluso en estudios que la parte del dolor físico y la parte del sufrimiento del dolor emocional se ubican en la misma parte en esa corteza prefrontal a nivel cerebral y eso es muy importante por eso la visualización de lo que nosotros tenemos por delante la apreciación que podamos hacer sobre una realidad y el modo en que la afrontemos va a ser decisivo tanto en nuestra vida personal como acompañando a otra persona entonces esto nos lleva directamente al plano de la empatía eso que hemos escuchado un montón de veces ¿no? ¿qué es ser empático? ¿no? es yo sufrir contigo yo ponerme al lado tuyo bueno yo voy a dejar de lado la parte de sufrir contigo hay cosas que sí son empatía hay otras cosas que no porque nos estamos sobre implicando muchas veces pero cuando hablamos de empatía hablamos de conectar con el otro ¿no? a través de nuestras neuronas espejo conectamos con los demás estamos ahí haciendo lazos en donde yo puedo sentir o puedo hacerme una idea por lo menos de lo que es lo que tú estás pasando en este momento ¿no? estás pasando por una enfermedad terminal estás pasando quizás por una depresión muy fuerte estás pasando por una realidad de un divorcio estás pasando por una realidad de un duelo de un hijo de una hermana de una amiga lo que sea entonces esa empatía esa capacidad de ponernos del lado de la otra persona conectarnos con esa persona nos ayuda a poder llegar un poco más allá de lo que pensamos ¿no? recuerdo en este momento en una de mis especialidades que he hecho de los máster estaba en Salamanca y teníamos que hacer una práctica en una residencia de adultos mayores bueno ahí estábamos trabajando haciendo desarrollando diferentes tipos de programas etcétera 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 y surge la situación ¿no? de una realidad que podíamos hacer más o podíamos hacer menos no teníamos la necesidad en absoluto de ir más allá pero el equipo que estábamos ahí queríamos ir más allá ¿no? a veces la empatía con algunos enfermos que están cognitivamente muy deteriorados la podemos expresar a través del tacto ¿no? y eso es muy importante para nuestra práctica ¿por qué? porque muchas veces me pueden preguntar y me preguntan de hecho en algunas conferencias y demás sí pero ¿cómo yo muestro empatía y esa persona puede percibirlo si esa persona ni siquiera sabe ya quién es ella misma ¿no? no importa tanto si la persona sabe o no quién es ella misma o si se da cuenta de lo que estamos haciendo lo que importa es saber lo que estamos nosotros dando con el sentido que lo estamos haciendo y qué puede tener resultados precisamente en situaciones donde la persona cognitivamente no está apta y no te va a entender lo que tú estás diciendo lo estás compartiendo el trabajo va a ser muchísimo más con sus tutores o con los familiares pero con ellos también se puede trabajar y se puede trabajar de forma tactil se puede trabajar a través de la música se ha demostrado que eso incluso en fases terminales en donde no hay ningún tipo de reacción de conexión de lenguaje se pone alguna música y sobre todo si es alguna música que ellos han disfrutado han vivido han valorado pues eso les hace reaccionar positivamente entonces de pronto cada quien sabe la situación que tiene cada quien sabe la realidad a la cual puede aportar algo más pero si nos encontramos de pronto en una situación así saber que también ahí podemos mostrar empatía también ahí podemos estar con la persona y esa persona aunque no sea consciente pero a través del tacto va a reaccionar y a través de la música también va a reaccionar la empatía esto que estamos hablando de emociones esto nos lleva a pensar un poco en la inteligencia emocional esa capacidad que tenemos los seres humanos de expresar gestionar valorar conectar todo esto se engloba dentro de una gran palabra como es la inteligencia emocional durante mucho tiempo hemos dado mucha importancia al aspecto puramente formal de la educación a lo técnico a la especialización que es importante sí pero es que la emoción va primero y es que los seres humanos somos eminentemente emocionales entonces de pronto nos estamos encontrando y mucho más ahora en este momento porque ojo podemos estar muy conectados socialmente hablando y lo abro entre comillas con facebook con instagram con muchísimas redes sociales pero realmente no tenemos conexión social de calidad y muchas veces llegan a mi consulta gente sobre todo jóvenes y me dicen no estoy sumamente ansioso ya no puedo dormir estoy realmente agitado no concilio el sueño no consigo estar en paz aún son las 2, 3, 4 de la mañana y si suena un team de que me han dado un like pues me despierto para ver de pronto estoy sufriendo porque la publicación que he hecho ya no tiene todos los like todos los me gusta que yo pretendía que tuviera entonces estamos pasando a una sociedad en gran sentido que si está muy conectada tecnológicamente hablando y me incluyo pero emocionalmente no tanto y también esa es una realidad a la que todos los que estamos aquí tendremos que afrontar y de una u otra manera estar ahí presente porque cuando hay uno de estos jóvenes también ha habido un adulto no solo jovencito pero hay uno de estos jóvenes sobre todo son los jóvenes que están pasando por algo así van a entrar posiblemente en un cuadro ansioso y o un cuadro depresivo que van a requerir nuestra atención que van a requerir nuestra presencia y nuestro acompañamiento entonces de pronto la inteligencia emocional está cobrando aún más importancia en medio de todo esto no voy a entrar en detalles profundos porque no es la idea vamos a hacer esto un poco más fluido pero sí para tenerlo en consideración este modelo de Meyer y Salovey en donde ellos establecen que hay cuatro grandes habilidades integradoras lo primero de todo es la percepción emocional yo darme cuenta de mis propias emociones y de las emociones de los demás segundo la asimilación de esas emociones es como yo generar usar sentir comunicar mis sentimientos esto se conecta con nuestros procesos cognitivos entonces las emociones son muchísimo más importantes de lo que podemos imaginar y ya verán y bueno por la experiencia misma que ustedes tienen que las emociones a veces son la única vía que tenemos para conectar con otro ser humano ni siquiera vamos a razonar esta situación vamos a esto no la única vía que vamos a tener son las emociones entonces será importante aprender primero a conocerme un poquito a mí mismo saber cómo yo estoy hoy qué siento qué siento respecto a una realidad concreta porque todos no estamos bien para todos podemos desarrollarnos sí pero hay gente que por ejemplo abordar a una persona que ha sido pues abusada o un niño o una niña a una mujer que ha sido maltratada y abusada y violada dentro del matrimonio pues esto le supondrá da mucho más dificultad ¿por qué? porque puede haber algunas circunstancias puntuales en nuestra vida personal que conecten con esa realidad y que nos sobrepasen ¿no? entonces de pronto es muy importante aprender a conocernos e identificar hasta qué punto yo puedo en qué dimensiones y en qué cosas concretas yo puedo dar una mano cuando yo vea que hay un signo de alarma que algo me sobrepasa que me hundo con esa persona y ahí decía lo de la empatía hace un rato ¿no? estar con la otra persona en el caso de sentir para entender su realidad y ver desde la otra persona pero no fundirme con ella porque si no no voy a poder ayudar si no no voy a poder ofrecer absolutamente nada de pronto yo voy a acompañar y si me hundo contigo entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a estar los dos hundidos y una tercera persona va a tener que venir a ayudarnos y a soportarnos socialmente hablando ¿ok? entonces esa asimilación es muy importante la comprensión emocional ¿no? esto que yo siento esto que yo estoy asimilando esto como yo lo decodifico en mi vida ¿no? o esa persona que está pasando por esta realidad como de pronto yo puedo ayudar a eso y como yo puedo entender esa realidad ¿qué significa yo estar bien? ahí 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 vamos ¿no? estupendamente estupendamente cuando ves que estás sufriendo más que nadie ¿no? entonces es importantísimo aprender a tener esa agudeza visual y emocional para ir identificando qué es real qué no es real qué cosas conectan qué cosas no o qué cosas yo soy el que por ejemplo estoy sacando y esa persona no está pasando ¿ok? y por último ¿qué es lo más importante y por eso lo puse aquí? la regulación emocional ¿no? ¿cuál es el objetivo de esto? de esto aprender a regularnos emocionalmente hablando de pronto hay una situación que es muy fuerte y que para mí supone un gran impacto yo estar presente o dar la mano pero si no hay nadie más y de pronto me toca a mí hacer eso y yo decido hacer eso ¿no? entonces tendré que aprender a regular esas emociones a regular las propias las de los demás y tratar de no sobrecargarme en esa regulación cuando hablamos de regulación emocional estamos hablando de ser asertivo ¿no? esa capacidad que tenemos los seres humanos de decir no hasta aquí llego sí me entrego pero me entrego hasta este punto donde yo no me estoy viendo afectada donde yo no estoy siendo totalmente nulo no yo puedo estar presente pero tengo que tener asertividad tengo que tener la capacidad de expresar mis propias emociones tengo que tener la capacidad de expresar mis propias opiniones y no sentirme culpable por ello de pronto hay una demanda mayor que te necesito que tú siempre has estado ahí tú me has acompañado en esto siempre cuento contigo pero es que yo no puedo o yo no estoy en disposición y no nos tenemos que sentir culpables por decir no eso es algo totalmente sano ¿ok? analizar el problema desde fuera ¿no? para autorregularnos tenemos que salir un poco de nosotros mismos y a la persona que ustedes estén ayudando con la que estén contactando con la que estén ahí de una manera u otra pues apoyando y caminando junto a ella pues tendrán que ayudarle a salir un poco de ella misma no, yo estoy muy mal yo estoy depresiva ya no tengo deseos de nada no tiene sentido mi vida entonces ok vamos por parte ¿no? es una palabra que mis pacientes lo oyen mucho a diario ¿no? ok después que tú expresa dejamos que hable ¿no? escuchamos a la otra persona cuando termine de hablar esa persona ok vamos por parte vamos a dividir el pastel ¿por qué? cuando nosotros tenemos el todo ¿no? y estamos viendo el todo de una manera un poco exagerada es donde crece la ansiedad es donde yo me nublo totalmente es donde yo no veo ninguna otra posibilidad entonces para autorregularnos tendremos que invitar a la persona a salir un poco ok vamos a pensar un poco en esa misma realidad en esa situación que tú te encuentras ¿tú has pasado por esa situación en otra realidad en otro momento de tu vida? muchas veces sí o no o conoces a alguien que le haya pasado ¿de qué manera lo afrontaste? ¿cómo saliste adelante? eso va a ser muy muy importante desenfocar la atención sobre un mismo pensamiento de forma continua ¿no? o excesiva cuando nos enfermamos sobre todo en las etapas iniciales me han diagnosticado cáncer ¿qué es lo que pensamos lo primero que pensamos cuando nos diagnostican por ejemplo un cáncer? me voy a morir ¿no? pasamos del plano A al plano Z y dejamos todas las letras del abecedario en medio entonces de pronto desenfocar esa atención ¿no? y decir bien tengo un cáncer bien voy a tener que pasar por un duelo porque es una realidad que yo no tengo que yo no tenía y que voy a tener que aprender a gestionar esta realidad ¿ok? pero también vamos a analizar que mi vida no es solo la enfermedad que yo tengo aun cuando se tiene dolor y lo digo con toda la experiencia del mundo no solo no porque lo haya pasado solo yo ¿no? mi dolor es muy muy sencillo ¿no? en la juventud temprana una gastritis crónica fuerte pero eso es nada frente a otros dolores pero por todos los pacientes con los que trabajo y he llevado sobre todo con dolor crónico con dolor neuropático que eso son palabras mayores a nivel de dolores ¿no? con todos y cada uno de ellos centrarte solo en que yo tengo esto y porque tengo esto entonces mi vida va a ser así lo que estás haciendo es programándote mentalmente para no tener ninguna otra posibilidad el dolor es fuerte si el dolor es incapacitante muchas veces por supuesto que si nadie lo desea por supuesto que no pero aparte de eso o en medio de eso yo tengo algo más en mi vida ¿no? entonces muchas veces a la persona que tengamos a nuestro alrededor tendremos que ser los que incentivan ver un poco el lado B de la realidad ver un poco qué cosas yo puedo hacer ¿no? qué cosas tú puedes seguir haciendo aún con un cáncer yo recuerdo una persona allegada no era mi paciente que estaba en medio de un proceso de intervención estaban practicándole quimio braquiterapia varios radioterapia varias varios tratamientos que son bastante fuertes y en medio de eso ella cumplió años dijo no, no, no yo termino la quimio ustedes me recogen en el hospital y nos vamos a cenar y yo le pregunto ¿y en serio tú vas a tener fuerza? me dice por supuesto y si me mareo pues me agarran pero yo tengo que seguir viviendo mientras tenga vida ¿no? ¿qué nos quiere decir eso? que la actitud va a ser algo fundamental y muy importante si solo pensamos en una cosa y de repente es la enfermedad aunque no tengamos de pronto esa realidad importante o esa afección o ese síntoma puntual lo vamos a desarrollar más rápido o lo vamos incluso a sentir uno de mis pacientes psiquiátricos más fuertes que tengo que necesitan más apoyo psicoterapéutico casi diario por decirlo así para que me pueda entender es una persona que incluso ha vivido en la calle unos años y ya está en otro nivel bastante más favorable pero esa persona es tanto el poder que tiene la misma percepción que tú tengas de ti mismo que te puede dejar encerrado en la casa aún sin tener ninguna realidad que sustente ese encerramiento ¿no? él se predispone muy rápidamente tiene cuadros depresivos muy importantes ansioso y otras realidades y adicciones y demás él aprendió que literalmente en su vida si algo le iba mal pues asumir una actitud victimizante iba a captar la atención de la familia lo aprendió y como lo aprendió cada vez que él se ve en una situación en donde él puede responder por sí mismo cuando es muy fuerte o cuando se parece a otras realidades que ha vivido ya él se encierra ¿no? y se deja autodestruir deprimirse bueno dura días no se baña no contacta no ve el sol nada simplemente con hablar cinco minutos con él y cambiar un poco el chip ¿no? cambiar un poco la programación mental se le va él deja de tener su realidad no pero ¿qué peso tiene más ahí? mi programación y mi predisposición entonces los enfermos que estamos en muchas ocasiones acompañando van a estar muy centrados en la enfermedad en lo peor que le puede pasar es que me voy a morir Francisco tú no has entendido tú estás bien ¿no? es que yo me voy a morir ¿qué va a ser de mis hijos? ¿qué va a ser de mi esposo? ¿qué va a ser de mi familia de mis nietos y demás? sí todos nos vamos a morir pero de aquí a que eso suceda vamos a aprender a vivir ¿no? y quizás nunca nos hemos dado la oportunidad de aprender a vivir y ahí sí nosotros como agentes ¿no? que vamos a acompañar y que estamos ahí al lado catalizadores de ese mejoramiento de ese acompañamiento podemos hacer muchísimas cosas positivas desviar la atención va muy de la mano con lo anterior cuando ustedes vean una persona que está muy ansiosa ¿no? y de pronto siento taquicardia y siento que me que me va a durar un ataque al corazón siento que que tengo un tumor cerebral es que yo lo sé tengo un cáncer en el estómago ¿no? las personas con cuadros de ansiedad siempre van a ver el peligro inminente ¿por qué? es la naturaleza de la ansiedad entonces si tenemos una persona con un cuadro de ansiedad a utilizar esta técnica de desviar la atención ok decir ok entiendo sé que eso es difícil lamento que sientas eso pero ahí mismo automáticamente tratar de desviar la atención a otro punto focal cuando la persona desvía la atención a otro punto focal entonces empieza a sentirse distinto empieza a bajar esa taquicardia esa sudoración esa sensación de malestar entonces no no todos tenemos que ser psicólogos ni por qué razón ¿no? pero si puedo tener algunos tics que me pueden ayudar cuando tengo de pronto una realidad inminente en frente de mí recuerdo ahora una vez yo todavía ni siquiera era graduado en psicología y un amigo mío le dio un ataque de pánico muy fuerte ¿no? nos llamó y tuvimos que entrar incluso con la llave que tienen los porteros generales al apartamento porque no se podía parar al lado de la bañera estaba totalmente descontrolado desconsolado y llorando tenía un ataque de pánico horrible ¿no? en ese momento lo único que podíamos hacer era llegar a traer a él a través del tacto no podía razonar mucho pero el hecho de sentir el apoyo de los demás ayudó a que se fuera calmando poco a poco la situación hasta que se pudo intervenir profesionalmente entonces no tengo que ser psicólogo para poder apoyar a una gente que tiene ansiedad si tengo algunos tics ¿no? que tenga depresión si sé cómo abordar y cómo estar al lado de esa persona respirar profundo ¿no? cuando queremos autorregularnos emocionalmente hablando recuerden vamos a bronco aspirar voy a sentir como que me falta el aire ¿no? ya esto no puedo con ello ¿no? y lo más importante es aprender a respirar desconecta un poco trata de cortar con el pensamiento respira profundo y verás que sólo con hacer algunos ejercicios de respiración automáticamente tu sistema nervioso central se va a ir estabilizando poco a poco ¿ok? cuestionarse preguntarse siempre de qué forma se puede afrontar algo quizás siempre he hecho algo desde este punto de vista pero ¿hay otras formas de hacerlo? por supuesto que sí hay miles de formas hay un paciente también ¿no? que llevaba y su realidad más dura y eso ustedes también lo van a encontrar es que muchos pacientes no se quieren tomar la medicación sobre todo la medicación psicofarmacológica psiquiátrica ¿no? ¿por qué? porque se ha extendido de que crean adicciones de que son dañinas bueno no hay ninguna medicación que sea inocua que no haga efecto secundario todas de una forma u otra hacen algún efecto las medicaciones que van a tratar la parte neurológica la parte psiquiátrica pues evidentemente enganchan muy rápidamente pero no significa que no se puedan dejar de hecho muchos pacientes he tenido que hacer procesos de desensibilización sistemática para dejar algunas medicaciones que ya no necesitan pero se van a encontrar con esta situación entonces yo tengo pacientes que dicen es que no no, no, no yo no voy a tomar esa medicación es que siento que cuando tomo la medicación me sube me sube y me da un ahogamiento ¿no? tenemos que ver ustedes no son médicos yo tampoco eso lo valorará el médico ¿no? pero darle la tranquilidad de repente decir mira yo quizás no tengo tu problema pero tengo esto y tomo esto por muchos años o por un tiempo determinado no lo quería tomar quizás pero si lo necesito me abre la posibilidad a vivir desde otra perspectiva a veces no se la van a querer aceptar ¿no? invítenle a que den un paso adelante date la oportunidad prueba ¿no? simplemente prueba y a veces con invitarle a probar a la persona pues va a movilizarse de su punto y delegar uy aquí si hay problemas en grupos sociales en la familia en los roles que desempeñamos ¿no? es que yo soy responsable de esto si tú eres responsable de esto por supuesto no significa que tengas que hacerlo siempre y todo tú entonces de pronto tengo que autorregularme emocionalmente hablando porque estoy muy sobrecargado entonces tengo que aprender a delegar en el otro a repartir lo que llevo dentro ciclo por el que pasan muchas personas con dolor o enfermedades crónicas fuertes bueno de forma muy rápida pues el temor recuerden que cuando recibimos un diagnóstico o de pronto estamos pasando de una fase a otra fase de la enfermedad y decimos bueno pero es que ya yo acepté que yo tenía esa enfermedad sí pero si pasaste de fase es vivir otro duelo porque esa otra fase te va a movilizar a otra realidad de adaptación entonces también tenemos que manejar un poco la teoría del duelo para saber para saber afrontar esta realidad entonces vamos a tener temor de lo que me pueda pasar de qué va a ser con mi vida la incertidumbre hacia dónde voy a llegar qué va a ser de mis hijos qué va a ser de mis seres queridos qué me van a aplicar yo tengo una persona ahora mismo que me dice claro es sola totalmente tiene un hermano y me dice claro yo tengo mucho temor sí voy a dejar mi testamento vital escrito lo tengo ya validado y todo pero tengo mucho temor de que cuando yo no pueda si es que llego en algún momento a no tener la capacidad de decidir por mí mismo que decidan algo que yo no quiera y ahora con esta realidad ella le preocupaba muchísimo el hecho de que decidan por ella si vivir o no qué tratamientos o no y eso es algo que realmente la tiene por la calle de la amargura es una incertidumbre horrible qué va a pasar conmigo en algún momento en donde yo no tenga voz ni voto sobre mí si llega a suceder y que quieran decidir otros por mí la generalización miren tenemos algo los seres humanos y es que nos encanta generalizar pues tengo esto pues si tú tienes esto vas a ser exactamente igual que fulano de tal tengo cáncer me moriré tengo gripe es el COVID generalizamos mucho las realidades ojo no es que no nos cuidemos eso es correcto y debemos cuidarnos pero no podemos generalizar las situaciones las emociones o la forma en que yo estoy viendo esa realidad la desesperanza que viene muy de la mano cuando uno se encuentra en esa visión en túnel ¿no? muchos pacientes con ideas suicidas que no encuentran ya sentido a la vida que no no tienen ningún una razón aparente por la que vivir es es que yo ¿de qué sirve esta vida? ¿no? ¿de qué sirve yo vivir si cuando yo me levanto ya tengo dolor y cuando me acuesto sigo con dolor? y no estamos hablando de un dolor de una semana estamos hablando de pacientes que tienen 10, 15, 20 años con dolores crónicos fuertes ¿no? jóvenes porque hay muchos jóvenes con dolores crónicos importantes también entonces ahí la desesperanza va a tener su fuente total tenemos que contar que muchos enfermos van a pasar por ese ciclo por esa etapa y nosotros como acompañantes pues tendremos la oportunidad de poder apoyar o no esa realidad la soledad que la soledad en sí ya es un fenómeno especial para abundar para focalizar para compartir a profundidad pero sí es esa sensación de aunque yo tengo gente tengo mi familia tengo mis hijos no me siento solo Francisco me siento sola porque es que yo no quiero decirle nada para que no se preocupen me cierro y me siento sola me siento solo cuando me cierro no comparto no hablo lo que me llega a la cabeza no hablo lo que pasa por mi mente entonces tenemos mayores riesgos de desarrollar cuadros psicológicos importantes ok y la tristeza o cuadros depresivos que era lo que les decía muchos de nosotros pasamos por esa realidad si tienes una enfermedad y si esa enfermedad conlleva un sufrimiento mayor pues la probabilidad será mucho mayor que hago si estoy acompañando a una persona con enfermedades físicas y o crónicas fuertes y aquí quiero que empecemos a compartir porque yo estoy hablando mucho y ese no es el caso vamos a compartir también con ustedes con su experiencia con la realidad que llevan que sé que algunos están aquí y son agentes de pastoral de la salud pero lo primero de todo que yo tengo que tener en cuenta siempre pero sobre todo cuando tengo a una persona que tengo al lado es que tengo que respetar absolutamente su espacio y sus decisiones yo te quiero yo te apoyo yo estoy aquí para ti si siempre y cuando tú me des el permiso de estar ahí para ti si no no tenemos derecho cada ser humano es libre hasta el último momento de su respiración y tenemos que aprender a respetar aunque no nos guste y aunque no vaya con nuestra perspectiva la forma en que ven el mundo o lo que quieren o no quieren hacer hay pacientes hay enfermos que te dicen pues yo he decidido no someterme a ningún tratamiento porque para qué voy a estar en el hospital viviendo los últimos años de mi vida conectado a una máquina haciendo quimio podemos estar o no de acuerdo podemos entender que hay ciertos tratamientos que te van a ayudar a mejorar a curar o a sobrellevar tu realidad pero es que si la persona no lo quiere no podemos obligar y eso hay que aprender a respetar ¿ok? te apoyo sin ser invasivo sin ser invasivo estoy pero respetando tu espacio ofrecer tu ayuda sin sobre implicarte ¿no? yo estoy haciendo una labor una obra por amor porque quiero porque me nace sí pero no me puedo descuidar de mí mismo y eso es muy importante porque no solo es el enfermo es el que cuida al enfermo o es el que de pronto está ayudando al enfermo recuerdan eso otro cuando le hablaba de bien si me voy y me hundo contigo por la misma realidad me sobre impliqué a un punto tal que perdí los límites completamente ¿qué voy a hacer? ya no puedo ayudar todo lo contrario necesito ayuda yo ¿ok? siempre 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 lo que les decía preguntar si quieren que hagamos algo o opinemos sobre una realidad hay personas que lo único que necesitan de nosotros es que la escuchemos es sencillo ¿no? hay gente que lo único que quiere es una persona que le pueda escuchar y ya eso es una ayuda enorme ya eso es una función gigante entonces tenemos que desarrollar y sería muy importante aprender a desarrollar incluso con nuestras personas más próximas familiares pareja hijos etcétera etcétera de pronto nos están hablando sobre algo y nos dicen x x x y queremos absolutamente decir bueno pues lo que tienes que hacer es esto 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 no vamos a preguntar vamos a preguntar ¿qué quieres? ¿quieres que opines sobre esto? ¿quieres que te dé mi apreciación? entonces eso eso es muy muy importante ok perfecto hola buenas tardes mira has planteado la pregunta del porqué ante la realidad del sufrimiento o sea es una pregunta que cuando acompañamos a personas enfermas de mayor o menor duración en la enfermedad o de mayor gravedad o menor aparece y aparece a veces pues o sea como que afecta muchísimo porque no se sabe encontrar bien bien la respuesta un poco la pregunta es esta planteas la pregunta el porqué pero desde vuestra experiencia y desde vuestra profesionalidad ¿cuál sería un poco la posible respuesta o respuestas ante esta pregunta tan aguda ante la pregunta del porqué y el hasta cuándo el porqué porqué a mí y hasta cuándo sí muchas gracias muchas gracias por la pregunta eso es una realidad que nos encontramos mucho los profesionales de esta área nos encontramos constantemente ese porqué muchas veces no vamos a tener la respuesta y tenemos que ser honestos con la persona quizás yo no sé por qué tengas que pasar padecer o sufrir esta situación pero quizás podemos encontrar para qué estás pasando ya que lo estás pasando por esta realidad ¿por qué ¿por qué me ha tocado a mí? pues no lo sabemos lamentablemente hay cuestiones genéticas hay realidades medioambientales hay situaciones que desencadenan ciertas enfermedades pero a lo que voy y va más encaminada a tu pregunta que es al aspecto del sufrimiento ¿por qué y hasta cuándo yo tengo que pasar por esto? entonces ahí como planteo más adelante es importante utilizar un poco la técnica de reminiscencias nosotros nos vamos un poco a tu historia vital y ahondamos un poco en tu historia y te decimos bien pero en otros momentos de tu vida has pasado por situaciones difíciles todos hemos pasado por ellas te van a decir que sí ¿cómo lo has enfocado? ¿cómo lo has afrontado? ¿qué supuso para ti? ¿qué aprendiste de esa realidad? aunque sea difícil esta situación puntual por la cual estás pasando ahora mismo hasta este momento de tu vida vamos a separar un poco el dolor y el sufrimiento ¿qué ha pasado favorable en ti? hay un joven de 43 años que llevaba cuatro años y medio con un dolor neuropático las 24 horas del día hasta que al final se le puso un electroestimulador en la columna y funcionó pero esos cuatro años años y medio no se lo despinta nadie y pasó por todas las fases depresión ansiedad ganas de suicidarse etcétera 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 pero de pronto romper un poco con el momento presente llevarle un poco al momento de historia de su vida conectar con los momentos en los que ha superado realidades que ha vivido o que ha vivido otras personas con las cuales ha compartido le va a abrir un poco el panorama a que hay posibilidad de aprender a vivir con lo que yo tengo que no es que lo deseo ni lo deseamos el dolor y el sufrimiento a nadie se le desea pero si nos toca habrá que aprender a vivir con ello dentro de las posibilidades entonces va muy encaminada por esa realidad ese joven que te hablo que vivió cuatro años y medio con ese dolor neuropático me preguntaba constantemente esa situación hasta que empezamos a hacer el análisis y él decía es verdad antes yo no valoraba ni siquiera el aspecto de tener salud hoy sí no valoraba el hecho de ser más cercano hoy sí esto me ha enseñado a ser más empático a ponerme en la necesidad y en la piel del otro entonces esas cosas puedes enfocarla por esa vía ¿hay otra? sí buenas tardes buenas a ver yo voy a contar experiencia más bien sí acércate el micrófono porque no escuchamos me quito un poco la mascarilla aquí a ver yo tengo un familiar que está sufriendo de una enfermedad que se llama EPOC mi abuelito mi familia no lo está llevando de la mejor manera porque ellos no saben que los abuelillos tienen su manera de vivir las cosas y están ellos que están de los nervios yo estoy diciéndoles a ellos tranquilos ley de vida no sé si lo estoy diciendo bien en ese momento pero les estoy poniendo más nerviosos diciéndoles que es ley de vida a decirles que es una etapa que tenemos que pasar un duelo que vamos a tener que volver a pasar con otro familiar nuestro no sé qué consejo me puedes dar en ese aspecto sí y gracias por tu aportación lo que estás haciendo está bien ok tenemos que apoyar desde nuestra realidad como podamos y como estamos viendo ley de vida no queda de otra nadie quiere estar enfermo pero si llega a una realidad apremiante tendremos que afrontarla y aprender a afrontarla pero en tu caso particular no es tanto el aspecto de el abuelo que está sufriendo la enfermedad sino el apoyo familiar es lo que se tiene que mejorar entonces por eso decía anteriormente que no es sólo al enfermo sino al cuidador o a los cuidadores ¿no? a veces hemos entendido que estamos aquí y creamos unos vínculos ilusorios muchas veces de que vamos a estar siempre aquí no lo más natural es que todos vayamos a morir en algún momento de nuestra vida aceptar eso para algunas personas les cuesta un montón podemos cambiar esa percepción en ellos no no somos quienes pero de pronto yo sí puedo decirte mira creo que esto es una realidad que nadie ha querido que nadie ha buscado nos ha tocado vivir si lo que tú decías es ley de vida nos ha tocado vivir en vez de estar alterados o no saber cómo gestionarnos si necesitamos ayuda profesional pues vamos a hacer una sesión con un psicólogo que nos ayude a enfocar esta realidad y apoyarnos y a dividirnos la carga del cuidado ¿ok? tan sencillo como eso y aceptar esta realidad ¿hay alguna otra? no sí buenas tardes Francisco buenas gracias a la primera pregunta que te ha hecho me parece que has dicho tú en la respuesta si no he entendido mal has dicho a veces no es tanto el por qué sino el para qué me gustaría que explicaras el matiz de si lo he entendido bien de esa diferencia entre el por qué y el para qué porque yo al menos el para qué solo lo entiendo desde un sentido sobrenatural no sé si me gustaría que lo explicaras gracias y eso es importante y lo abordo también un poco más adelante pero aprovecho el por qué es un cuestionamiento desde la inconformidad desde el dolor desde muchas veces la incertidumbre la rabia desde ese plano ¿no? el para qué y muchos de las personas que son creyentes por eso estoy hablando en sentido general porque nos vamos a encontrar con de todo con ambas vías ¿no? las personas creyentes van a tener un matiz del para qué desde un aspecto sobrenatural sí pero lo enfoco en este momento desde el aspecto eminentemente humano práctico ¿no? el por qué lleva ese cuestionamiento que es desde la rabia inconformidad el para qué es que yo he aprendido que estoy aprendiendo que estoy haciendo con mi vida que de pronto esta realidad me está sirviendo a mí o a los que me rodean entonces a eso a eso me refiero si ustedes se encuentran con una persona que es creyente y están apoyando a esa persona que es creyente pues también incluimos esa parte ¿no? la parte espiritual la parte de ayudar ¿no? todo a llevar esta cruz o todo ese aspecto más religioso pero tenemos que tener cuidado a menos que sepamos y la persona exprese ¿no? que es creyente que valora y que es importante para ella entonces entramos en esa otra dimensión si no nos quedamos en el plano humano literalmente humano que también conlleva una entrega bastante espiritual ¿alguna otra? sí acá le decía que a mí por circunstancias de la vida he tenido que pasar por diferentes fases de las que se está hablando y he de decir que me ha ayudado muchísimo bueno además de gente de alrededor pero unos libros de Olga Vejano lo dejo por si alguien los quiere leer que justo tratan este tema ella era porque ha muerto ya una mujer que ha estado muchísimos años con una enfermedad que la incapacitó totalmente escribía llegó a escribir solamente con toques de rodilla y con la ayuda de su enfermera y trata este tema perfectamente y abarca también la parte espiritual que es que gracias a ella estoy aquí es decir porque yo creo que la última vez que había ido a misa hacía 20 años o sea no estoy por y recomiendo muchísimo sus libros tiene cuatro y no sé si cada cual mejor o cada uno te aporta una cosita diferente solamente eso que bueno muchas gracias por tu aportación si la bibliografía siempre va a ser un apoyo importante ok artículos revistas libros incluso contenidos audiovisuales estamos en la era audiovisual total entonces mucha gente va a llegar solo a través de videos yo con algunos pacientes suelo siempre tener algunos apoyos de algunos libros y demás pero unos no quieren leer y te lo dicen claramente nada de lectura entonces pasamos al plan B contenidos audiovisuales te van a decir lo mismo vas a hacer van a hacer unas herramientas que te van a ayudar pero al mismo tiempo vas a llegar me alegro mucho que hayas tenido esa experiencia y que desde el plano espiritual también pues puedas encontrar y has podido encontrar esa luz como esa energía ese motor esa fuerza que muchas veces se pierde y se pierde no porque no tengamos fe sino porque la parte de la carga del sufrimiento es muy fuerte y es difícil de afrontar ¿ok? bueno pues si no hay otra más por ahora continuamos motivarle a cuidarle no solo en el plano físico también en el emocional expresar sus necesidades miedos temores deseos incentivar mantenerse activo dentro de las condiciones hay gente que no se podrá movilizar pero aún sin movilizarse en una silla de rueda de pronto tú puedes poner una canción una música puedes hacer que muevan los brazos hacer algo algo que a las personas le desconecte un rato de la visión en túnel de que me voy a morir estoy mal y no voy a salir de esta situación eso es muy importante fomentar la conexión social fundamental yo creo que esto es más importante que casi todo la parte social y lo hemos visto con esta pandemia como crecieron los cuadros ansiosos depresivos situaciones apremiantes divorcios separaciones la parte social es fundamental necesitamos estar conectados aunque estemos mal y si yo por mi situación de vulnerabilidad o lo que sea no puedo salir bueno pues no pasa nada por eso estamos nosotros vamos hacia allá no puedes salir a tomar un café pues tranquilo yo llevo el café y compartimos hablamos interactuamos y de esa manera la gente como que desconecta un poco y se va a aliviar evitar pensar excesivamente en la enfermedad ya lo decía anteriormente desviar la atención y el contacto físico que ya lo he abordado anteriormente que hago si estoy acompañando a una persona con cuadros psicológicos psiquiátricos no muy importante romper con el silencio recuerden que cuando nosotros estamos ante una persona que está cursando con un cuadro de depresión con una situación que no entiende con una realidad de un trastorno X cual sea más fuerte primero muchas veces no sabe ni entiende lo que le pasa y como no sé ni entiendo lo que me pasa porque me considero un bicho raro me aíslo y me callo importantísimo aquí romper con el silencio hacer que la gente hable pero que hable desde el aspecto de que mira yo estoy aquí para escucharte yo no estoy aquí para juzgarte una de las cosas que yo tengo que hacer siempre cuando tengo consultas por primera vez es decir ojo yo no soy un juez yo no vengo a hacer juicios de valor en este espacio yo vengo a entender a tratar de entender lo que tú pasas lo que estás viviendo y a caminar junto a ti y tratar de ver qué opciones tenemos para mejorar esa funcionalidad entonces la gente necesita romper con ese silencio de continuar con el silencio muchas veces por la estigmatización o porque no entienden qué les pasa entonces nos vamos a afrontar y a ver con realidades un poco más importantes como el suicidio intentos de suicidio etcétera etcétera escuchar activamente evitar minimizar el problema de la persona algo que tenemos que aprender definitivamente es que cuando una persona sea familiar amigo lo que sea o persona que estamos llevando nos digan no porque mira esto es la realidad y tú lo ves en perspectiva y tú dices pero es que es una tontería porque esa persona está sufriendo sí es una tontería para ti no para ella su malestar psíquico es alto por eso que ella ve que es limitante o que es importante o que es apremeante entonces no vamos a minimizar nada vamos más bien a afirmar bueno yo entiendo gracias por compartirlo gracias por la confianza entiendo que será difícil no y desviamos un poco si entendemos que no tenemos la capacidad de afrontar un poco más profundo recomendar siempre ver a un profesional del área de la salud mental si no está ya en manos profesionales ojo la medicación es importante sí pero no solo medicación ¿por qué? porque yo con una medicación puedo atenuar los síntomas pero las causas lo que me lo produce o la manera de gestionarme va a quedar igual la medicación no es una pastilla mágica no me va a enseñar estrategias de afrontamiento eso yo no lo tengo poner ejemplos varios de otras personas en situaciones similares eso sirve y sirve muchísimo porque la gente aunque no te diga directamente por lo que está pasando al momento de tú hablar si mira yo tengo una amiga o yo he pasado por una depresión en mi vida y fue muy difícil eso como que va abriendo y les abre a confiar un poco más o a valorar otra posibilidad de ayuda evitar hacer juicios de valor estigmatizarles no la gente que va al psicólogo que va al psiquiatra no son locas son seres humanos que necesitan apoyo psicológico igual que si tengo una diabetes y tengo que ir al endocrino igual que si tengo lo que sea y tengo que ir a cualquier profesional X desmitificar que los psicofármacos son malos lo hablaba al principio no los psicofármacos son necesarios en muchísimas situaciones lo que pasa es que por tu cuenta si son malos supervisados y llevados de una manera responsable y con profesionales no te van a hacer daño liberarte de la carga de la culpa y esto sí es importante ¿ok? hay que liberarle a la persona de eso que considera que es culpa de él de ella no no es culpa tuya que tú estés cursando con un cuadro psicológico importante o psiquiátrico no no es culpa tuya que tú tengas tal enfermedad o tal trastorno no lo es entonces libérate de esa parte porque si tú te liberas va a ser más fácil de que te abras ¿qué hago si estoy acompañando a una persona que no encuentra sentido a seguir viviendo? bueno ya lo hablábamos un poco anteriormente pero vuelvo al punto inicial respetar su punto de vista aunque no estemos de acuerdo tenemos que respetar si empezamos y decimos no tú estás equivocado tú estás cerrado tú tú llevas estas cosas de forma inadecuada te van a castigar etcétera 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 ¿qué va a pasar con la persona que estamos acompañando? ¿qué se va a cerrar más? no va a abrir a nada entonces ni yo voy a poder ayudar y es muy probable que se hunda más porque si no contaba con una de estas variables que estás haciéndolo mal entonces ahora voy a empezar a pensar negativa y excesivamente en esa postura que me acabas de dar ser empáticos validar lo difícil que puede ser la situación que está pasando no juzgarle o sea no estamos hablando de que yo me levanto de una silla y digo bueno yo no le encuentro sentido a mi vida y como no le encuentro sentido a mi vida me voy a suicidar esto no es como la elección de un pantalón de una botella de agua no esto no esto son cosas muy serias y que ramifican muchas otras condiciones psicológicas y psiquiátricas muchas veces que tienen su componente en eso o físicas también ok aplicar técnica de reminiscencia lo que les explicaba hace un rato vuelvo hacia atrás pregunto has pasado por esa realidad en otra ocasión de tu vida la mayoría de personas va a tener realidades difíciles que ha pasado si no ha pasado no pasa nada podemos utilizar incluso la información de otra realidad que hayamos vivido o visto buscar razones por la que para esa persona valdría la pena vivir seguir luchando y eso es una de las técnicas que los psicoterapeutas hacemos desde que identificamos un riesgo de suicidio todos los seres humanos tenemos algo que nos ancla a estar vivos a esta vida muchos de ellos te van a decir no ya yo he perdido todo a mi no me importa nada pero no tenemos que ahondar un poquito es verdad vuelvo y repito necesitan ayuda profesional pero un primer acercamiento de parte de ustedes no le vendrá mal pero no te parece que sería bonito luchar por ti mismo lo ideal es luchar por ti mismo porque tú eres una persona ya digna de vivir y digna de disfrutar y darte el permiso de experimentar otra realidad pero en ese momento ya no se va a tener esa valoración personal entonces buscamos en esa bolita dando vuelta como cuando se está actualizando la PC que cosas te anclan a estar vivo muchas veces un hijo una familia un padre que se yo el temor a Dios me lo dice muchas veces en terapia yo tengo una señora de 67 años que siempre me dice toda la vida ha sufrido de distimia de depresión en diferentes una depresión que es más suave pero que lleva en diferentes momentos de la vida y ella ha sufrido toda la vida de depresión y me dice muchas veces Francisco yo no he tomado la decisión de suicidarme por temor a Dios ojo vamos a aferrarnos a cualquier razón que te dé la persona para fortalecer esa razón y tratar de que eso no le haga o le permita no entrar en esa visión en túnel donde ya no vemos ninguna razón ¿ok? y no dejarle solo eso es lo más importante a veces y vuelvo y repito aunque no hablemos una sola palabra solo estar presente ya es mucho hoy y cada día más la soledad es un aspecto a abordar y de forma serio ¿qué hago si estoy acompañando a una persona que se encuentra pasando por una crisis existencial ¿no? cuestionándose todo lo que ha elegido o hace que tiene dudas y aquí quiero hablar no solo en el sentido porque a veces hemos focalizado mucho bueno estoy pasando por una crisis de fe una crisis existencial ¿no? una crisis vocacional yo trabajo mucho también con sacerdotes monjas hermanas etcétera etcétera y tenemos que verificar que no solo estas personas pasan por situaciones en las que yo no sé qué voy a hacer con mi vida o de pronto he hecho esto toda la vida pero ya siento que no me llena no me gusta lo que hago ahora ¿no? estoy como en inercia es el piloto automático enciendo y apago la luz pero llego desconectado de todo agotado y drenado ¿qué hacer en ese sentido? primero lo mismo liberarle de sentir la culpa dudar es totalmente normal no tienes que sentirte mal por ello no todo el tiempo vamos a ser perfectos eso no existe o no se puede sostener mucho tiempo lo que entendemos por perfección entonces es normal que pasemos por momentos de incertidumbre o de cuestionarnos absolutamente todo no imponer criterios personales muy importante o sea yo abordaría esta situación desde este prisma sí pero yo no puedo imponerte a ti que la abordes desde ahí yo puedo acompañarte darte herramientas o posibilidades pero siempre siempre hacer el hincapié en que tú tienes la opción y total acción de decidir siempre invitarle a pensar en las cosas que disfrutaba antes eso es importante y que por alguna razón dejó de hacerlas a veces perdemos un poco el norte y decían pero por qué yo dejé de practicar tal deporte de caminar de juntarme con mis amigos o con mis amigas de leer de estudiar de hacer algo de formación continua de estar en un grupo de la iglesia o cultural lo que sea y es que la vida nos va como arrolando en el día a día el estrés todo junto y hay que dar una respuesta entonces a veces es importante repensar esa parte donde yo era feliz o por lo menos no era desgraciado y que disfrutaba de algunas cosas porque a veces lo que tenemos que hacer es una reorganización y reubicación y ver cómo te sientes si aún sigues sintiéndote así reorganizando esa situación pues vamos a un plano mayor no presionarte tomar todo el tiempo que sea necesario no esto no tiene que ser para ayer yo puedo estar pasando por una crisis existencial de no saber para dónde voy de no saber qué voy a hacer ahora o por dónde tiro pero yo no tengo que decidir de aquí para mañana ni tengo que compararme con el otro o con la otra porque sí lo hace eso no ir identificando cuáles son sus prioridades en cada etapa y sobre todo en su etapa actual eso nos ayudará a tener una visión total sobre el aspecto y verificar el tiempo que dedica a ellas a veces las prioridades mentales son unas pero la acción va totalmente desconectada de ellas y finalmente algunas recomendaciones para afrontar el sufrimiento vuelvo a enfocar la situación nuevamente vivir su proceso de duelo inicial y posteriores no es un solo duelo que vamos a vivir es igual y la persona que me habló sobre el abuelo que tenía EPOC no es igual esa enfermedad va a ir por etapas y cada etapa va a requerir de ustedes como familia una readaptación es como si fuese a vivir un nuevo duelo y es importante asumir esa realidad para poder dar una respuesta favorable no solo a él o al entorno sino a mí mismo no negarse a ver su realidad con objetividad señores hay que hay que atreverse a ver la realidad tal y cual es aunque no nos guste aunque sea difícil aunque sea doloroso somos expertos evadiendo situaciones porque nos afectan pero cada vez que evadimos una situación lo que hacemos es que lo guardamos y que crece y por eso hay gente que tú dices pero esa señora tan tranquila tan amable tan nice ¿no? y por qué ha estallado así de un momento a otro pues por eso porque se fue guardando 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 y no fue comunicando ¿no? entonces hay que aceptar la realidad tal cual es y no crear esa montaña aceptación de su condición total y plena yo tengo esto sí pues yo tengo esto ¿soy culpable? no, no soy culpable ¿soy responsable de lo que vaya a hacer con mi vida? sí, soy responsable pero no puedo por ninguna de las circunstancias acelerar el proceso tengo que ir poco a poco buscar un sentido a su realidad y era lo que hablábamos anteriormente ¿no? no el por qué sino el para qué y no tiene que ser simplemente en el plano espiritual que cuando podamos lo utilizamos pero en muchas ocasiones no lo vamos a poder utilizar y ahí lo más importante y lo que tenemos a mano es la parte de incluso desarrollo personal todas las personas que pasan por procesos difíciles dolorosos de enfermedades sufrimiento si lo logran enfocar y si logran separarse un poco van a darse cuenta de que no son las mismas personas que eran cuando empezaron esta realidad y la mayoría para bien yo tengo situaciones en las que la pareja el esposo era un verdadero desastre en todo el sentido de la palabra y una enfermedad ha supuesto el hecho de replantearse toda su vida y de crear un matrimonio funcional y tú dirás es lo peor que me pudo pasar esta enfermedad es difícil es muy lamentable sí pero ha sido una de las mejores cosas que te pudo pasar como para salvar tu matrimonio de una forma funcional o sea es salir del plano negativo totalmente negativo y ver las escalas que tenemos no todo es negro o blanco hay muchas muchos matices evitar la victimización ojo con eso hay personas que son expertas victimizándose no porque nadie me quiere yo no soy importante para nadie no me tienen en cuenta eso no te va a ayudar en absolutamente nada ustedes como personas que acompañan a otras es importante que se desarrollen personalmente porque desarrollándose personalmente van a ser responsables de su propia vida y si son responsables con ustedes mismas no tienen que victimizarse porque no tienen que buscar la validación de nadie fuera cuando nos victimizamos estamos buscando aceptación aprobación pena ok utilizar técnica de reminiscencia ya lo dije también evitar la dependencia emocional esto es muy importante la carga del cuidado se debe ver y se debe ver muy profundamente si yo soy responsable o yo soy la cuidadora o el cuidador de referencia si pero tu vida no depende de mí aunque yo lo haga con mucho amor con muchísimo amor tu vida no depende de mí en última instancia aunque yo haga lo que haga si tú no lo quieres aceptar no va a tener ningún efecto y eso aplica a los profesionales de la salud mental podemos hacer un trabajo fabulosamente maravilloso profundo introspectivo pero si la otra persona no quiere ¿qué podemos hacer? yo no me puedo cargar y sentir mal por lo que la otra persona no quiere dar el paso hacia adelante ustedes están para acompañar no para cargar la vida ni las decisiones de los demás utilizar técnica de reminiscencia desarrollar capacidad resiliente como forma de reinventarse ¿no? muy importante voy a poner el ejemplo de uno de mis pacientes y era una persona este joven que duró cuatro años y medio con un dolor horrible impedido para trabajar y todo esto y en medio de esos cuatro años y medio él hizo una especialización un máster él se dedicó también a leer él se dedicó a desarrollarse emocional psicológicamente hablando o sea que aunque yo esté postrado en una cama la mayor parte del tiempo o en una silla o no pueda salir mucho yo puedo desarrollar mi capacidad de fortaleza de afrontamiento de aguante y dar una respuesta favorable en medio de todo crear rutinas que le mantengan ocupado y desarrollando actividades en la medida de sus posibilidades ya lo comenté y fomentar lazos sociales y con eso quiero terminar los lazos sociales y por eso ustedes están aquí hoy son sumamente importantes a veces más importante que el tratamiento en sí entonces si queremos ayudar a una persona y sobre todo una persona que se niega que no quiere que quiere estar apartado que quiere estar aislado aunque te diga que no es lo que más necesita tu presencia tu apoyo con cuidado con respeto no vamos a imponernos pero sí vamos a gestionar un poco esa parte y muchísimas gracias por la atención si hay alguna otra experiencia realidad pregunta aportación estamos abiertos allá atrás allá atrás hay una a mí me ha tocado dentro de mi vida acompañar a personas en procesos depresivos repetitivos usted ha dicho que lo más importante es el respeto y el acercamiento entonces yo desde mi experiencia para mí lo esencial ha sido el escucharles aparte de acompañarles el vivir codo a codo con esas personas su vivencia saber llegar a entender el porqué o qué fue lo que les produjo esa esta vivencia entonces a mí me ha aportado pues no sé una como una sensibilidad una sensibilidad hacia el que sufre y sobre todo a escuchar sin prejuicios exacto a escuchar sin prejuicios simplemente atender y seguir un poco a dónde quieren llegar qué es lo que piensan qué es lo que quieren y en el momento que se encuentran mal qué piensan cuando se encuentran bien qué piensan y luego valorar las las dos posturas entonces otra una de mis preguntas sería qué actitudes exactamente o qué postura tienes que tomar ante estas personas que sufren para que se mantenga esa empatía se mantenga ese acercamiento se mantenga no sé ese no no juzgar no juzgar si mira gracias por tu aportación también hablamos anteriormente de eso mismo el hecho de saber estar a veces lo único que podemos hacer es estar presentes incluso con personas muy importantes en nuestra vida familiar o personal y lo único que vamos a poder realmente lograr es estar presente y eso va a ser suficiente en el caso tuyo que has vivido tantos procesos incluso ya ella está haciendo reestructuración cognitiva o sea que se nota que tienes un largo recorrido en el aspecto de acompañamiento a personas con depresión preguntas siempre se van a hacer preguntas o se van a quejar pero es que a veces hay situaciones en donde la depresión por ejemplo de lo que estamos hablando no es por una situación que hayan pasado no es por una realidad situacional el medio ambiente rompimiento un desplante fuerte un despido a veces no es por eso es por una descompensación química entonces es importante cuando estamos trabajando con personas con depresión explicarle estas partes le toca a los profesionales pero nosotros estamos codo a codo y lo hacemos hay personas que cursan con periodos episodios depresivos que es pura y llanamente por una descompensación química entonces es un componente mayor para liberarles de la culpa de tener y padecer porque cuando son repetitivos no solo es su realidad presente sino es lo que la elaboración que ellos van haciendo de todo el impacto que su familia tiene que arrastrar por ellos entonces ahí hay que liberar a la persona no hay cosas químicas hay depresiones externas que es por situaciones puntuales hay una mezcla pero no siempre es blanco o negro hay de las dos y hay mezcladas en el sentido lo que tú estás haciendo me parece sumamente correcto y sano psicológicamente hablando no estás juzgando no te estás predisponiendo y si queremos hacer que esto tenga una opción realmente favorable y un desempeño óptimo eso es lo primero que tenemos que ir no juzgar ir abiertos a todo a escuchar la escucha activa lo que tú mencionabas pero sobre todo valorar también las etapas en las que se encuentra esa persona a veces el nivel de irritabilidad es tan alto y si las personas con depresión no sólo no sólo se refleja estando tristes hay gente que es con estar irritadas y es un síntoma también de la depresión y es importante empezar a ver eso entonces a veces están en cuadros de irritabilidad o tan agobiados que tú no vas a poder hacer nada y eso se me había pasado que bueno que hiciste la puntualización de qué cosas extra y es asumir que muchas veces no voy a poder hacer nada por otra persona porque no depende de mí que voy a poder hacer algo siempre y cuando la persona me lo permita y no me puedo sentir culpable ni poco formada ni mucho menos por no lograrlo porque no depende de nosotros depende de la realidad que esté pasando a la persona gracias Francisco una pregunta desde mi análisis ciertamente hay muchas gracias de dolor de sufrimiento y siempre la palabra dolor y sufrimiento como que la un poco la ligamos la relacionamos hay muchos hay dolores morales dolores psicológicos sufrimientos en este caso emocionales espirituales podemos decir cuando podemos decir que una persona aún teniendo estos dolores y sufrimiento lo está viviendo de manera saludable muy muy buena pregunta cuando ustedes ven que su funcionalidad personal y social se está manteniendo aquí hablamos con funcionalidad trabaja o sale sigue haciendo las actividades básicas de la vida diaria no se ha descuidado trata de integrarse trata de ustedes ven como que esa persona aunque tenga momentos en que se cae porque es como una sensación de que me caí estoy abajo francisco muchos de ellos me dicen hoy estoy abajo así que ni siquiera me hables mucho entonces es una realidad que pasa entonces en ese sentido como nos podemos dar cuenta si lo están llevando más o menos bien de acuerdo a su funcionalidad ahora si les ven descuidados malolientos no conectados socialmente hablando incluso hay algo muy importante en la depresión y cuando estamos en el cuadro no queremos iluminación la gente quiere estar con las ventanas cerradas poca luz esos son algunos tics que puedes tener ahí en consideración con alguien cercano y decir uy estamos entrando en esa fase otra vez con alguien cercano familiar pasó por una situación bastante fuerte a nivel de salud también y yo estaba presente por un largo periodo de tiempo con esa persona muchas veces me decía que no que no quería salir y que no iba a salir y que no iba a salir ahí claro el cuidador de referencia tiene que accionar en pos de lo que es positivo para esa persona y yo me plantaba pues no tú vas a salir a tomar un café conmigo que no y yo que sí es más si te tengo que cargar y meterte en el vehículo te lo voy a hacer claro era una manera de hablar para movilizarla haciendo un poco de terapia de contraste de choque iba todo el camino que aquello era una letanía de barbaridades negativas yo llegaba sordo del oído y derecho pero cuando empezamos a caminar hasta llegar al café simplemente por los estímulos por lo que veía empezaba a sentirse distinto empezaba a hablar empezaba a hablar ya cuando terminamos que regresamos a casa oye como que me hizo bien salir eso va a ocurrir muchas veces realmente las demás conferencias que tenemos a lo largo de noviembre que al igual que estas tocarán de alguna manera el sufrimiento yo creo que nos pone en una disyuntiva de identificar a quienes están sufriendo y quienes lo necesitan porque no creo que no siempre el que sufre pide ayuda casi nunca exactamente casi nunca nos toca un poco como agentes de pastoral aquellos familiares amigos compañeros identificar el que está al lado mío está sufriendo a veces no me doy cuenta identificar muchas gracias y otro aplauso para Francisco por favor muchas gracias a todos por permanecer y también nos vemos en la próxima nos vemos